Sweet and sexy Entonces mami, tú no me quieres fit Tú prefieres tu gordito así, pancita, vaina heavy, ok Yo le dije que me quiero poner fit Y ella me dice papi que te haces así Le pregunté mami como que es así Y ella me dice gordito y sexy Un gordito sexy, sexy, sexy Un gordito sexy, 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 sexy Un gordito sexy, 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 sexy Un gordito sexy, sexy, sexy Un gordito sexy que le moje todos los panties En la cama le haga que sin la reversa Y que no se ni aganche a la hora del party Y que de lunes a domingo la mantenga heavy Ella dice que gordito se ve mejor Que le gusta el meneíto del titringo Ella está loca con este romance Solo quiere, mira que el gordo le enganche Yo le dije que me quiero poner fit Y ella me dice papi que te haces así Le pregunta mami como que es así Y ella me dice gordito y sexy Un gordito sexy, 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 sexy Dice que no hay fraco que le pegue como el gordo Que se lo hago rico cuando me pego del pozo Que aparte de buen mozo siempre oloroso Dice que soy su oso y se lo hago gustoso Y se me pega, pega, pide candela, tela Porque con su gordito ella no coge esa Le fascina que la lleven pa' la discoteca Brian se lo pone y la deja rap papa Yo le dije que me quiero poner fit Y ella me dice papi que te haces así Le pregunta mami como que es así Y ella me dice gordito y sexy Y tom caption mami como que es así Un gordito sexy, sexy, sexy Un gordito sexy, 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 sexy Un gordito sexy, sexy, sexy Un golito Sachs DJ Vivaldi Un golito Sachs JT Gruyón Un golito Sachs Patroni Un golito Sachs DJ Shaq Un golito Sachs Baby Boy Un golito Sachs ¡Pronto! Un golito Sachs La Coli Golli Un golito Sachs Joseph Arrumba Un golito Sachs DJ Goldi Un golito Sachs Yo Neste Aquí te trajen un par de yarobas Pa' que suelte eso del mundo del fit Tú sabes que este 2016 vamos a ponerlo gordito de moda Big Daddy, baby Tu gordito sexy